Aficionados que viven la intensidad de... ...televisión abierta, así que cracks, si no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, que es gratis. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Tijuana recibe en cancha del Estadio Caliente a los Tigres. Amigos, este partido se va a jugar el viernes a las 9 de la noche y bueno. Por un lado amigos, tenemos al equipo local, el equipo de Tijuana, los dirigidos por Baliño, como recordaremos, vienen de caer ante el equipo de Juárez. El equipo de Tigres por su parte, vienen de golear 4 a 1 al actual campeón, al equipo de Pachuca. Y ahora amigos, llegan bastante motivados, llegan bastante bien y buscarán hacer lo mismo a domicilio ante el equipo de Tijuana. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Tigres y el Tijuana lo podrá seguir por la señal en vivo de... Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Premium y dará inicio a las 9 de la noche o bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, no olviden dejar su buen like, que me apoyan mucho dejándolo. Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. Chau.